El relámpago Impresionante Uy, algo pasó Algo pasó con un jugador Ha caído así Algo pasó con un futbolista Compañeros Sí, adelante Sí, lamentable Al parecer una descarga eléctrica ha caído en el escenario deportivo Hay un jugador tendido del Sport Águila El asistente de Oriente también se retira cojeando Está tendido también Hay varios jugadores que están cojeando Al parecer la descarga ha caído en el terreno de juego Y continúa la descarga eléctrica La ambulancia en este momento se está trasladando Para poder evacuar a este jugador del Sport Águila Y el árbitro asistente de Oriente Son los afectados más graves en esta descarga Que al parecer ha caído en el terreno de juego Aquí en el estadio Mariscal Castilla Bien lo decía Percy, ¿no? Esta lamentable descarga eléctrica Que ha provocado justamente Unos jugadores lastimados Unos futbolistas Vamos a confirmar ya el nombre de este jugador del Sport Águila Porque de inmediato cuando veíamos también la descarga El colaborador se dirige a la mitad de la cancha Deja la posición, Percy Sí, justamente yo vi el resplandor Deje, mira el relámpago Estaba prácticamente acá en la pantalla Y había sido por dentro del campo de juego Yo venía pensando justamente eso Lo peligroso que es, ¿no? Ya ha sucedido en otras latitudes Este tipo de accidente Y ahora mira, sucede con nosotros Ahora, me da la sensación Que no se dan las condiciones climatológicas Para seguir el partido Al menos Porque Ya han retirado al futbolista Walter ¿Podemos confirmar de quién se trata, por favor? Porque la ambulancia no ingresó Y los jugadores ya se han retirado Veíamos Cómo habían atendido Y de inmediato lo han trasladado ya al jugador Porque no ingresó la ambulancia No, no, no La han atendido ahí en el campo Y lo han sacado Claro, es un peligro mantenerse en el campo de juego Ahora, el público se mantiene quieto Es cierto, ¿no? Vemos sobre la parte baja de oriente Cómo Algunos hinchas Algunos aficionados Ya se van retirando del recinto deportivo Pero esto queremos confirmar Comenzando ya A punto de arrancar el segundo tiempo Una descarga eléctrica Provocó Un jugador enlastimado Mira la lluvia Julio Julio ¿Qué pasó, Walter? Estamos aquí con Amilcar Amilcar, estamos en vivo Amilcar, por favor Cálmate, cálmate, cálmate ¿Quiénes fueron los compañeros Que se han salido al escenario? El Pelabio Ojo El Pelabio Ojo El Pelabio Ojo ¿Quién más? El Elayman ¿Qué pasó? No sé Cayó el rayo Cayó el rayo Y lo vi botado a mi compañero Eso es todo lo que puedo decir ¡Cálmate! Es que como el Pileo Inc psy